Lo que sí está claro es que si jugó contra Boca va a jugar lo que viene, ¿no? Bueno, lo mismo que preguntábamos por Martínez, tenemos que preguntar por Michelis, con la mitad de la cancha, o por lo menos con una parte de la mitad de la cancha que es Villagra. Claro, en todos los casos, ¿quién lo acompaña a Villagra? ¿Lo acompaña a Liendro? ¿Lo acompaña a Fonseca? ¿Lo hace retroceder a Nacho para ocupar más posición central? ¿Puede jugar solo? Este es el planteo. Sí, yo creo que puede jugar solo, ¿eh? Tranquilamente puede jugar solo, estamos diciendo que jugó contra Boca. ¿Puede arrepentir un equipo ofensivo como lo que puso otro día al comienzo? Sí, sí. ¿Lo va a arrepentir, vos decís? No, ahora. ¿En Córdoba lo va a arrepentir? No, quizás Córdoba no sea el tema, quizás sea, como dicen ellos, a Liendro. Después, ¿qué le viene? Después le viene Independiente Rivadavia, ¿cómo no va a poder arrepentir? Ahí va a poder atacar. Las dudas que tiene, ya que seguimos del River Boca, las dudas que tiene tal vez Martínez en la delantera, las tiene Michelis en la mitad de la cancha ahora. ¿No? ¿Quién va a acompañar a Villagra? ¿Cómo forma esa mitad de la cancha? ¿No es la de siempre? ¿No es la duda que tenemos desde hace un año con River? Incluso en el título. ¿Dónde no está Villagra? Está bien, pero antes era Enzo Pérez y decíamos, Enzo Pérez, estoy hablando de Enzo Pérez y de la Cruz. Enzo Pérez y de la Cruz jugaban siempre. Barco empezó a jugar siempre. Y después teníamos... El tema Liendro en el primer semestre, que entraba y salía. Y que arriba sufría cuando salía Liendro. Y después le empezamos a sumar a Nacho. Y de esos cinco salían cuatro volantes. Hasta que no existió la posibilidad de un delantero solo, teníamos la duda permanentemente. Ahora volverá a Lanzini pronto también. Desde atrás, supongo. Volverá a Lanzini. Yo, Mastantuno y Echeverry los tengo ahí. Echeverry en junio. Por ahora se va en junio. Se ha firmado hasta junio. Pero hoy son Villagra, Aliendro, Nacho, Barco. Fonseca. Bueno, detrás de Villagra. Yo creo que son esos cuatro y Echeverry. Sí. Y Echeverry como para armar la mitad de cancha. Y para cobrar la planta que cobra por cada partido. Sí, pero es un tema institucional. Yo no creo que de Michelis se tenga... Se ve acondicionado a ponerse... Si lo supiera, diría directamente, o si pudiese decir eso, diría directamente que no está para ser técnico de River. Yo creo que está... Que eso le va al tesorero y no le va al entrenador. No le puede influir al técnico. Claro, le va al tesorero. No le puede influir al técnico. Pero es claro que no, pero le influye al técnico. A mí te las presiones indirectas, la conoces. Pero hay partidos para eso, Horacio. Claro. Un partido Copa Argentina, donde supongamos River, porque tiene otro compromiso que crees más importante, pone suplente. Bueno, tal vez ahí se puede poner un rato a Echeverry, porque... Bueno, ok. Ahora, el superclásico... De titular. Si él cree que juega Echeverry en el superclásico de titulares, porque cree que es el que tiene que jugar. Me parece, ¿no? Hay algo más. No es solamente un tema de cobro. Es un tema de porcentaje de partidos. Si no juega el 30% de partidos, se va gratis en junio. O sea, lo pierde. Arrancó bien, porque ha jugado bastante hasta ahora. Pero no solamente es lo que cobra si juega, sino también podría ser lo que perdería si no juega, ¿se entiende? Pero yo creo que no hay ninguna duda de que va a jugar, ¿eh? ¿Pero cómo es eso? Porque además, sus competidores no están tan bien. Hoy Barco está bajo revisión por su falta de determinación, por su poco gol, por su tozudez. Me gusta la palabra. Nacho tiene vaivenes. Entonces ahí, me parece que va a ser necesario poner a... Esa parte del 30% no la conocía. Porque lo que quiere el City, en realidad el City, después no lo va a usar, pero lo que quiere es un jugador rodado. Es un jugador que tenga continuidad. Lo deja en River porque se supone que River lo va a utilizar. Y para pagar distinto, se establece un sistema de bono. A determinada cantidad de partidos, plus a cobrar por River. Eso por un lado. Pero, si no jugara, el City tendría la posibilidad de llevárselo en junio. Si no jugara el 30% de los partidos, tendría la posibilidad de llevárselo en junio sin tener que pagar nada. ¿Sabes qué se viene en las próximas semanas de análisis nuestro? La calculadora. No, y que van a empezar a jugar juntos Matantuno y Echeverry. Y ahí que sale. Yo creo lo mismo. No, juntos. Ah, bueno. Y ahí empieza a correr peligro Barco. Y Nacho. Totalmente. Por rendimiento y por falta de gol. River necesita goles. Así cuando dijimos hace como 15 días que Nacho, porque esto también es de momentos, que Nacho y Barco crecieron a partir de la llegada de los chicos, de Echeverry y de Matantuno, que elevaron los niveles o generaron una competencia interna, esto va a ser también de momentos si ellos bajan el nivel. Si Barco no se determina, yo creo que Echeverry puede tranquilamente jugar. De Matantuno, pueden jugar juntos en la Copa Libertadores de visitante. Bueno, no sé. Esa es otra historia, Horacio. Pero que pueden jugar juntos, pueden jugar juntos, ¿eh? Seguramente. Uno es un jugador más vertical y de aceleración, otro puede jugar desde la derecha con su zurda, teniendo buen pase final. ¿Pero por qué se la pregunta? ¿Por personalidades, Isis? Por edad. Se la bancan, ¿eh? No parecen ser jugadores. Si le dan fútbol y rendimiento al equipo, seguro. No, muy seguido. Los técnicos en general, cuando tienen este tipo de partidos, dicen mejor con lo grande. Bueno, yo creo que por eso salió Echeverry el otro día, para dejar en la cancha a Nacho Fernández. Pues sí. Y sí, Echeverry estaba para aprovechar espacios, para aprovechar a un rival que en ese momento perdía y había perdido un poco el rumbo. Vamos al Monumental, vamos con Joaquín Tavares, porque no solamente el tema es Echeverry, sino más Tantuono y esa posibilidad. Es difícil chequear algo tan a la distancia, pero si no es ahora, será para algún momento, ¿no? Que clubes fuertes de Europa. Ya están preparando al de 14 en River, ¿no? Sí, sí. Porque ya se le fue el de 18, se le está poniendo el de 16, entonces ya están preparando al de 14 para que jueguen primero. Sí, igual hay que tener en cuenta algo. No se lo podrían llevar ni siquiera comprándolo ahora. Tendrían que esperar, como sucedió con Prestiani, como sucedió con Hendrik. Tendrían que esperar la mayoría de edad. Joaquín, buenas tardes. En cualquier momento se van a ir con niñera, Gustavo. Compañeros, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Todo tranquilo. Bueno, Franco Mastantuono va a ser de acá a fin de este semestre, al menos. Un tema importante, no solamente Barcelona, sino también el Manchester United. Es uno de los equipos que quiere llevárselo o que está siendo seguido por sus scouting. River no ha recibido ninguna oferta todavía formal por ellos. Hagamos una revisión médica. Pero, pará, uno que te lo dice, como querés que te lo diga vos y también lo cuestionás. ¿Te lo castellanizó? Claro, ya está, la palabra existe. Ahora, listo, ahora te lo trajo a nuestro video. A scouting, listo. Yo conozco a alguno de los clubes europeos fuertes. Están sorprendidos Mastantuono. Ojeadores. Ojeadores. Ojeadores o scouting. Están, todos eso lo tienen. Ahí está. Lo tienen. Ven también. No, ven también cómo se manifiesta el chico, cómo declara. Lo ven distinto a la media, digamos. Evidentemente habrá tenido unas posibilidades de instrucción distintas. Maduro. Sí, más maduro. Me acuerdo que también me han dicho que no ven un típico jugador que quiera decirle que sí al primer tren. Claro. Que puede llegar a esperar. Pero está. Mastantuono está. Sorprende por la elegancia y por la suficiencia. Ojalá que nosotros podamos decir esto sin dar nada más que eso. La templanza que tiene Ari no coincide con un chico de la edad que tiene. Hasta agosto va a tener 16, va a cumplir 17, después se va a ir seguramente cuando cumpla los 18. Pero lo están siguiendo porque es un futbolista que supera la media. Porque puede jugar por dentro o por fuera, puede jugar por el centro, puede ser delantero. Tiene un porte físico con mucha elegancia, como ustedes dijeron. Y hagamos una revisión de cómo fue la historia del contrato profesional de Mastantuono. En agosto del año pasado firmó contrato por dos años. Firmó contrato hasta la temporada 2025, hasta diciembre. ¿Qué hace River? Trabaja en silencio para extender ese contrato al menos un año más. ¿Y qué trae como consecuencia? Bueno, que la cláusula de rescisión, que hoy es de 30 millones de euros. Y a falta de 10 días hábiles para que termine en el mercado. Va a subir a 35, que sea de 40 o 45. En consonancia de eso, irá el contrato. Pero Manchester United y Barcelona son los equipos que lo vienen siguiendo desde hace un par de meses. Bueno, y que sea eso por ahora, ¿no? Porque ojalá que pueda cumplir todas las etapas. Si cobijado, como parece en River, ojalá que pueda darse alguna vez un pase ideal. Tiempo en primera edición. Con los tiempos naturales justos, ¿no? Los que alguna vez existieron. Disfrute del hincha, gloria deportiva, si se quiere, ¿no? En el crecimiento del jugador. Sí, porque encima nosotros que estamos elogiando la cabeza al chico, es ilógico. Es ilógico que le pase todo eso. Y es ilógico tener una cabeza absolutamente enfocada cuando se habla tanto de vos. Tiene que estar comprando los útiles para... Tiene que estar comprando los útiles para... Claro, están los útiles. Hay que comprar los útiles para el colegio. ¿Tenés hijos de... Nieto. Bueno, ¿qué más, Joaquín? Lo último. Bueno, y después, respecto a Córdoba, lo que contamos en la jornada de ayer, en el cierre del programa. River cerca de agotar las 11.000 localidades para el fin de semana acompañar al equipo en la tribuna Ardiles. Y en cuanto a lo futbolístico, en estas horas va a obtener el alta médica Manu Lanzini. Ya cerca de los 40 días de recuperación después de su desgarro, probablemente sea uno de los viajantes. En cuanto al 11, lo vamos a contar mañana con detalle, pero habrá que ver cómo defiende River. Por lo que pasó hace un tiempo con Campas, ahora con Ramón Sosa se mete en la conversación sobre el sector derecho. Sebastián Boseli, ojo con eso. Me parece lógico. Y creo que tiene que ver también con el antecedente. Sosa es un jugador a tener en cuenta para cambiar la defensa. Casi como lo fue Campas. Sí, como era Campas el año pasado. Con otras virtudes, Sosa, más explosivo, más de aceleración. Ni más ni menos. Sin duda. Abrazo, Joaquín. Así es Familia Millonaria, como mencionaban los periodistas de TESA Esporte en el informe. Después de un año en el que levantó considerablemente su nivel, Paulo Díaz comenzó el 2024 de manera espectacular y es la debilidad de todos los hinchas. Con un nivel preponderante, el defensor chileno rinde en todos los partidos y hasta ya se ganó la ovación de todo el Monumental. Siendo una de las figuras del equipo en el Superclásico ante Boca, el hincha volvió a expresarse sobre el presente del chileno y le pedió casi de manera unánima a Martín de Michelis la capitanía del chileno por lo que éste representa actualmente para River. Mediante las redes sociales, miles de hinchas hicieron tendencia a Paulo Díaz tras el partido con Boca pidiendo que el chileno sea quien porte la cinta de capitán debido a que Franco Armani suele estar lejos de la jugada por ser arquero del equipo. Con cada vez un peso mayor dentro del plantel, Díaz se ha vuelto un referente en este 2024 y eso lo impulsó directamente en el juego ya que con su nuevo rol en el plantel coincide su mejor momento dentro de la institución en todos los años que lleva. Firme como pocos defensores del fútbol argentino, Paulo Díaz mantiene muy buenos números en la Copa de la Liga ya que llegó a su recta final de la fase de zonas y completa un total de cuatro despejes exitosos por partido con otras cuatro recuperaciones en River. Y también es importante destacar que el chileno solamente recibió una tarjeta amarilla en lo que va del torneo, no cometió faltas peligrosas cerca del área ni generó penales en contra del millonario. Un accionar realmente perfecto. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.